Tómate esta botella conmigo, en el último trago no da. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin tener en tus ojos mis manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas a beber, qué difícil tratar de olvidarte sin que sientas que ya no me quieres. No te han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez al brindar con extraños, ya lloraré en los mismos errores. Esta. Tómate otra botella conmigo, y en el último trago, me besas. Quiero ver a qué sabe tu olvido, por si acaso te diera vergüenza. Si en corrientes por fin nos cortamos, no te agaches, ni bajes la frente. Simplemente la mano buscamos, ni después que por morir a la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez para brindar con extraños, ya lloraré por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos.